En la parte de forrajes, acá tuvimos la presentación de Barsigalupo, que mostró toda una colección de 30 especies distintas de alfalfa, en forma comparativa de producción y manejo de las enfermedades, los insectos, resistencias y demás, y productividad general y adaptación de estos cultivares de distintas empresas. El picado del forraje, para ensilar, ha modificado sus grosores. Primero era grueso, luego fino, y en el presente lo que llamamos doble picado de precisión. El tamaño está en relación a la regulación del equipo, y sobre estos se refiere el ingeniero Juan Giordano. La CLAS, con su clásico trabajo de los nuevos rodillos para producir el quebrado de los granos, el nuevo cracker, con mayor cantidad de líneas de segmentación, lo cual hace que aumente mucho su capacidad de trabajo de quebrado de los granos. Y tenemos también la Golcema, que presentó un sistema de plato, de doble plato que con estrías, para aumentar hasta 20 veces la superficie de contacto, lo cual también favorece en el trabajo después de craquear también en un sorgo granífero. Para lograr eficiencia en la producción de carne y leche es fundamental confeccionar forrajes conservados con alta calidad, el corte en el momento adecuado, evitar que el forraje permanezca luego más tiempo del necesario en el campo, y finalmente utilizar acondicionadores mecánicos que aceleran el secado del forraje, evitando así la pérdida de nutrientes. Las novedades en estos casos son, la empresa Schallenger presenta los sistemas de corte hilerado con acondicionador, todas tienen ya su sistema de desplazamiento de andana, y Schallenger ya lo tiene incorporado de línea en la corte hileradora con acondicionador automotriz. Y por el otro lado, también vimos un excelente trabajo de todas las máquinas, realmente se han lucido, luego pasamos a la zona de rastrillado, donde vimos una práctica de rastrillado en condiciones que dejó pocas hojas en el suelo, porque el material estaba más o menos en condiciones óptimas para hacer el rastrillado. Encargado del marketing y desarrollo de producto de su empresa, el ingeniero Lucas Costa detalla el funcionamiento de las máquinas Masa y Ferguson y Schallenger, que trabajaron en la dinámica. El grupo ACCO presentó sus equipos farrajeros, en primer lugar una cosechadora Schallenger RB56, con un tractor Valtra 135, esta rotoenfardadora Schallenger es una rotoenfardadora automática, que se maneja solamente por un monitor, sin necesidad de aplicar comandos hidráulicos, tanto para el atado como para la expulsión del rollo. Después presentamos, para también la marca Challenger, la autosegadora WR9760, con doble hilerador, eso es una novedad para el mercado argentino y nuestras marcas, en donde uno puede hacer dos hileras en una, para dar más volumen a una picadora o a una megaenfardadora. Luego podemos pasar por Masa y Ferguson, que también presentó su rotoenfardadora, la 2856A, también una rotoenfardadora automática, inteligente, donde se comanda solamente por un monitor, y nuevamente donde el operador, solamente con apretar un botón, o establecer un ciclo previo al trabajo, ya la máquina hace todo sola, sin la necesidad de ningún accionamiento hidráulico, ni nada parecido. Por último, Masa y Ferguson, también presentó su megaenfardadora 2160, esta rotoenfardadora empezamos a traer el año pasado, con medidas de 1.20 por 0.70, ya los productores estaban pidiendo esta medida, así que las empezamos a traer, y esta megaenfardadora estaba propulsada, estaba tirada, por un tractor Masa y Ferguson 76-24, de origen francés, con 235 HP de potencia, y una transmisión Power Shift de 24x24 marchas, con un reversor electrohidráulico. El recolector de megafardos, de Agromec, se presentó en el año 2012, y fue galardonado con una mención especial del premio Makinac. Con algunas mejoras, trabajó en la dinámica, exhibiendo un proceso de recolección automatizado, que requiere de un solo operario, para ser comandado desde la cabina del tractor. Único en la Argentina, único en Sudamérica, y uno de los pocos que hay del sistema, para levantar los megafardos en el mundo, de muy buena facturación, de muy bien hecho, esto es una segunda evolución ya, del sistema original, es muy versátil en encontrar, digamos, el fardo, mientras que antes era medio robot, tenía que seguir una línea muy recta. Este sistema le permite virajear, digamos, viborear, como decimos acá, para poder captar mejor los fardos. Y luego van a ver, cuando termine toda la dinámica, cuando lo para este sistema, y queda la estiva armada. O sea que quedan 12 megafardos, todos estivados juntos, y los para y queda solo una estiva. El buen manejo del estiércol animal, es una contribución a la nutrición de las plantas, y a la acumulación de materia orgánica en el suelo. En la quinta estación de la dinámica de la presente jornada, se mostraron ensayos de fertilización, con efluentes sólidos y líquidos, de tambos en cultivos de maíz. El objetivo del ensayo que vamos a mostrar hoy, que es un ensayo de maíz, donde se han aplicado previo a la siembra, efluentes de tambo, es mostrar al productor, como mediante la devolución de nutrientes al campo, a través de los efluentes, podemos recuperar la fertilidad química y física de los suelos, y donde a partir de un problema, que es la generación de efluentes en sistemas intensivos, debido a que la producción de carne y leche en Argentina, está atendiendo a sistemas intensificados, el productor puede encontrar una solución a este problema de generación de efluentes. Entonces, si bien tenemos que tener en cuenta una adecuada gestión de los residuos, es indispensable también poder hacer una devolución de los mismos dentro del sistema. Ahora bien, ¿en qué cantidad y en qué dosis? Bueno, lo que nosotros tenemos hoy en día es un ejemplo claro, donde aplicamos 80 metros cúbicos, que sería el equivalente a 80.000 litros por hectárea, y 120 metros cúbicos, y equiparamos las dosis de nutrientes aplicadas con los efluentes, con fertilizantes de origen mineral. Tenemos por un lado un beneficio económico, porque tenemos una menor necesidad de compra de fertilizantes de origen mineral, y a su vez estamos recuperando o mejorando propiedades físicas del suelo. Y la maquinaria agrícola argentina está captando esa necesidad del productor y está mejorando todo este tipo de herramientas para lograr una uniformidad y distribución correcta sobre el terreno. Así que estamos muy contentos de los logros y también de cómo las empresas de maquinaria agrícola están acompañando este desarrollo.